8 minutos, 8 minutos, viene el tiro de esquina, la venta se viene dentro del área, parece Javier Mendes ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la lluvia! ¡Gol de la lluvia! ¡Gol de la lluvia! Javier, 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 Javier Méndez, Javier Méndez, Javier Méndez, Javier Méndez por el segundo palo Apareció Javier Méndez por el segundo palo Notable la bocha apuesta por parte de Luis El centro del segundo palo Entró Javier Méndez, Javier Méndez Y dice que la lluvia en 8 minutos y medio está ganando 1 a 0 El tiro de izquierda de izquierda con pierna derecha se fue cerrando la pelota por el vértice del área chica del otro lado Apareció claro Javier Méndez metió un cabezazo bárbaro para dejar sin asunto al arquero de Racing y ponernos en ventaja Y yo decía vamos que se puede, vamos que se puede y se pudo señores ese córner desde la izquierda Bien aprovechado por la subida de Javier Méndez Que tuvo que saludar, inclinar la cabeza para poner la merecida apertura de Danubio Gana Danubio 1 a 0 y está re bien ¡Vamos Danubio toda la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría Nico! Con la boca hay mucha gente que hay acá con el puñadito de Danubiano La verdad una alegría enorme Estalló todo el mundo abrazándose y gritando el gol Avísenle al presidente que baje más despacio la escalera corriendo que la próxima se puede clavar de pico Está bravo, la emoción del gol lo hizo perder la realidad Bajó corriendo, lo estaba mirando mientras que gritaba el gol La verdad que está para el círculo de Soleil, la verdad Está para el círculo de Soleil, la verdad Bajó tal cual una gacela por la escalera Dígale, dígale, dígale eso, Pisto La pelota la tiene Winston Winston Fernández que toca para Rhea De Rhea para Fridler, de este para Nacho De Nacho para Fridler Y se viene Danubio Y crece Winston Fernández Siga Winston Fernández Por el segundo palo Cabrera Por el medio Facundo Se mueve para el primero Cabrera La deja pasar, abre los callos Le queda Nacho Tirada Corazón de orgullo Corazón de orgullo Corazón de orgullo Lato, 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 lato Así te quiero papá Gracias por volver Gol de Danubio Gol de Nacho La agarró fuera de nadie La pulió contra el palo Y estamos ganando 2 a 0 Que es mi figura Ignacio Mariano González Que es el diretero Desde la luna en estos últimos minutos Que toca y va Y busca espacio Toca y va Y hace jugar a todos Y le va para ir al área Y no pide de su burla Para desquilar el partido Tenía que ser él Le pegó de su burla Pero me parece Que le pegó más Con el corazón ¡Carrarubio! Realmente Recuperamos La identidad En esta jugada Toques de primera Como hacía Tiempo Que no veíamos Como era Nuestra esencia Nuestra tarjeta De presentación En cualquier partido De fútbol La jugada Previa A una pinturita Para ser rematada Por Ignacio González De manera magistral Para poner Dos a cero Y cerrar Definitivamente El partido ¡Vamos! Danubio Todo vida Se rehace Otra variante Del equipo De Danubio Fuego Pibú Lo retira de la cancha Con la número 22 Michael Cabrera Ingresando Con la número 13 Jorge Gaby Y lo pedí Y lo hizo Gol de Ignacio González ¡Gracias!